El estafador ecuatoriano más famoso en 1969, conocido por sus múltiples fraudes, entre ellos la venta de la torre del reloj municipal de Guayaquil. Sigifredo Dante Reyes Moreno daba rienda suelta a su extraordinaria facilidad de palabra. Como especialista en estafa y engaño, lograba sus propósitos. Famoso por múltiples escapes de centros de reclusión del país, se fugó más de 19 veces. Lo que escucharemos a continuación no es un cuento, es el cuentero de Muisme. ¡Dante! ¡Dante! ¡Ven acá niño travieso y ayúdales a tus hermanos a seguir trabajando! No me molestes, algún día me voy a largar de aquí. Quiero ser rico como Aristóteles o como los nazis. Vas a ver lo que te pasa por ser un niño grosero y mal educado. Mejor me largo. Yo voy a ser importante en esta vida. No vuelvo a su casa nunca más. Estoy harto. Adiós mamá. Dante era un niño muy inteligente que desde los seis años fue el estudiante más destacado de su salón de clases. Entre sus cualidades se destacó por su excelente memoria. Se fue de casa muy joven, pero siempre pensó en el futuro de estudiar, llegando a graduarse de ingeniero agrónomo. Continuó sus estudios universitarios gracias a su audacia e inteligencia considerable. Cualidades que lo caracterizaron toda su vida. Se hizo pasar por varios funcionarios públicos, incluso empresarios reconocidos. Buenas tardes señor. Hotel Rivadeneira le da una cordial bienvenida. Buenas tardes señorita. ¿Cómo está usted? Es un placer tenerlo en nuestro hotel. Y dígame, ¿qué asuntos tiene por estos lugares? Soy empresario venezolano. He venido aquí a realizar muchas inversiones. Necesito crear empleos. Necesito que con mis barcos pesqueros podamos generar más fuentes de trabajo. Y vengo aquí, a Ecuador, porque somos parte, parte de esa gran Colombia, que siempre hemos querido estar juntas. Entenderá todos los venezolanos con ese sentimiento revolucionario de siempre salir adelante. Y por qué no ayudar a mi propia gente, a mi gente que necesita empleo. Disculpe señorita. Aparte de hospedarme en este prestigioso hotel, me gustaría que por favor me comunique con el propietario de estas magníficas instalaciones. Con mucho gusto caballero. En este momento lo comunico con ella. El señor aquí presente es un empresario pesquero y necesita hablar con usted. Mucho gusto. Encantada de conocerle. Espero pase de la mejor manera en nuestro hotel. Y dígame, ¿qué tiene planeado en este día después de hospedarse en nuestro lujoso hotel? ¿Cómo está usted? Soy el ingeniero Simón Bolívar Rodríguez. Vengo desde Venezuela. Tengo una flota pesquera transnacional. Y mi único fin aquí es poder generar fuente de trabajo, fuente de empleo para todos los ecuatorianos pescadores. Los que todos los días salen a sacrificarse por buscar el pan para sus hogares. Jejeje. He pensado en dejar las maletas e ir a buscar inversionistas para mi empresa. Porque tengo una cadena de barcos, voy a buscar personas que trabajen conmigo. Señor, entonces le llevaré a un lugar que será de su agrado. Le invito a conocer más personas de nuestro círculo. ¿Le interesa? Con mucho gusto. Vamos entonces, no perdamos más tiempo. Solo díganme la hora y estaré gustoso de acompañarla. Miren señores, les presento a un inversionista venezolano muy exitoso que viene a ofrecer empleos. Reciban un cordial saludo a todos ustedes. Soy el ingeniero Simón Bolívar Rodríguez. Estoy en busca de inversionistas y ustedes me parecen una excelente opción. Me interesa. Cuéntame más. Le aseguro que será una de las mejores decisiones que pueda tomar. Pero lo que sí necesito es que se firme ya el contrato. Vienen mis barcos y están en camino. Ya casi no nos queda tiempo. Me agrada tu propuesta, pero cuéntame más cosas. A ver si me animo a invertir en este negocio. Necesito que con mis barcos pesqueros podamos generar más fuentes de trabajo. Claro, señor. Es un gusto hacer tratos con usted. Más tarde le estaré entregando el dinero acordado. Permítame felicitarlo. Usted es un hombre muy comprometido con los asuntos de la empresa. Van a hacer un buen desarrollo. Es un gusto firmar este negocio con usted. ¿Y en qué tiempo podré ver mi buque de carga? Mañana. Mañana llegan a las 4 de la tarde. Están en las costas de la zona pesquera. Hasta luego. Tengan un buen día. Señorita, ¿me puede decir dónde está el señor empresario, Simón Bolívar? El señor Simón Bolívar no está. En la mañana salió con todas sus pertenencias y no dejó rastro alguno, ni tampoco información. ¿Cómo que se ha ido? Se supone que en la tarde acordaríamos de ir a ver los buques de carga. Pero su primera gran estafa fue descubierta. El cuentero fue acusado y recibió una sentencia en la cárcel por estafador. Sin embargo, ese era apenas el inicio. Entre sus engaños más particulares está el que hizo en Cuenca, ciudad a la que escapó luego de fugarse de la cárcel de Manaví, donde cumplía su primera sentencia. Oh, señor. ¿Por qué no vender esta propiedad a mi persona? Bienvenidos. Claro, soy el propietario. Justamente estoy en planes de venderlo. Soy residente en Vancouver, Canadá, y tengo aquí mi propiedad abandonada. ¿Y cuál es el valor de esta propiedad? Realmente estoy pidiendo 150 mil sucres, pero hágame una propuesta. Estoy dispuesto a negociar. Somos personas extranjeras, ¿sabes? Es muy, muy, muy fastidioso estar en un hotel. Por eso queremos comprar tu propiedad que nos parece fabulosa. Es especial, perdón, sorry, especial por su hermoso reloj en la parte superior. No queremos que se moleste, pero mi propuesta es de 115 mil sucres. ¿Sabes? Me parece algo considerable en vista de que mi propiedad está aquí, deteriorándose al estar abandonada. Igual, le vamos a pagar en efectivo. ¿Le parece, señor? Perfecto. Si gustan, pueden pasarse a vivir con sus pertenencias esta misma noche. Trato hecho. Venitas, venitas, virgen, aparecida entre las nubes. No me uses, no te preocupes por mí. Ah, secreta, secreta, virgen del caramelo, entre las luces... Una de sus estafas más famosas fue la venta ilegal de la torre del reloj municipal del malecón Simón Bolívar de Guayaquil. En 1980, una pareja de suizos estaba en la ciudad como turistas. Al llegar a la torre del reloj, el cuentero los vio y decidió estafarlos. La pareja de extranjeros fue vista cepillándose los dientes en la parte superior de la torre, cosa que era algo extraño para los ciudadanos mismos que denunciaron este tipo de conducta. La policía inmediatamente se acercó a verificar los hechos y lo constataron. Inmediatamente fueron desalojados del lugar informándoles que el edificio le pertenece a la ciudad. En octubre de 2004, fue detenido y acusado de haber robado un vehículo y además se lo acusó de la muerte del dueño. Lo condenaron a 25 años de prisión. Falleció por complicaciones cardíacas el 16 de diciembre de 2003, mientras se encontraba en reclusión penitenciaria. ¡Gracias!